Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Después de muchos meses sin subir un vídeo por falta de tiempo y un poquito de desmotivación, cuando llega eso, pues es mejor dejarlo en tiempo y coger y volver con más fuerzas. Pues eso es lo que me ha pasado a mí. Pero ya estamos aquí con muchas nuevas ideas y muchas ganas de enseñaros lo que sé de forma más lenta, más paso a paso. Que a lo mejor hay otros vídeos que están muy bien, por supuesto, pero que los vemos y nos quedamos como estamos. Que nos quedamos como diciendo, sí, muy bonito, pero yo no he entendido, ¿no? Pues yo voy a tratar aquí de, bueno, de hacerlo más lento, de hacerlo como me gustaría que me lo explicara a mí, porque yo soy torpona, pero torpe, 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 torpona. Soy de las personas que se tienen que leer dos libros, no, a ver, dos veces un libro para entenderlo. Mira si soy torpe, así que bueno, vamos a dar paso al tutorial que me enrollo y no paro. Os voy a enseñar a cambiar de cara o bien a fotos, imágenes, a lo que queráis. Es muy fácil, lo vamos a hacer con esta aplicación. Disculpadme, pero estoy con la garganta fatal. Bueno, sin más rodeos. La aplicación os la voy a dejar en la descripción. Aunque sea en la Play y es totalmente gratuita y creo que es bastante útil. Así que bueno, la vamos a abrir. Esta es la primera página, por así decirlo. Y tenemos tres opciones, cortar cara, galería de caras y pegar cara. La primera opción es para cortar de la imagen o la foto que queramos la cara para pegarse la otra foto o imagen. Así que la vamos a abrir. La abrimos. Y aquí nos van a salir, pues, todos los sitios donde podemos coger la imagen que queremos para cortar la cara. A ver. Yo tengo yo aquí a dos modelos que voy a coger, por ejemplo, esta para cortarle la cara. Ahora, le damos a la palomita. Aquí ajustamos la cara. Me parece que esto es así. Le ajustamos. Y le damos a crawl, que es cortar. No sé si se me estaba escuchando bien. Y ahora, a guardar. Bueno, no, no. Perdonar, perdonar. Le damos al botoncito este. Y repasamos la cara. O sea. Tenemos los puntitos así. Le estoy haciendo. Podemos. Como veis, podemos ver. Por donde vamos. Os. Que yo me estoy saliendo un poco. Pero bueno, vosotros lo hacéis con más. Pues mejor. Porque os confieso que en una mano tengo el micrófono. Y en otra, el móvil. Entonces, esto me va a salir. Pero bueno, para hacer el tutorial. Y aplicarlo un poquito. Vale. Pues ya una vez que tengamos la cara. Si os equivocáis. Le dais a esta flechita de arriba. Pero es. La que está al lado de guardar. Pero que sepáis que se va a quitar todo. Y una vez que tengamos el recorte de la cara. Ahora sí. Le damos a guardar. Le damos a cortar imagen. Y aquí tenemos. Como para hacerla más fuerte. O blanquearla un poquito. Bueno, blanquearla. Bueno, yo la voy a dejar así. Le damos a guardar. Nos sale el anuncio de turno. Esperamos los segunditos. Y le damos a cerrar. Y ahora nos vamos al segundo paso. Bueno, el segundo que en realidad es para que veáis. Podríamos pasar de cortar cara a pegar cara. El segundo es. Nos van a decir las caras que tenemos cortadas. Bueno. Nos vamos a ir al tercero. Pegar cara. Aquí, pues otra vez tenemos que escoger la imagen a la que le queremos pegar la cara. Yo voy a coger a esta niña, a esta modelo. Le damos a la palometa para confirmar. A ver. Tengo el móvil. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues seleccionar la cara que queramos, que tengamos, cortada. Y pegársela. A ver. Uy, que bien me ha quedado la primera, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ajustarla un poquito más. Esto es muy fácil. Bueno, así la voy a dejar. Cuando lo tengamos. Fijaros que bien ha quedado. Le damos a guardar. Le damos así. Y ya nos podemos ir a la galería. Bueno, nos vamos a la galería. Y aquí ya la tenemos que tener. Es que me va lento. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Y aquí tenemos ya nuestra imagen. Cambia de cara. Así de fácil es. Espero que os haya sido útil. Como siempre digo, os haya gustado. Y... Y que volváis al próximo vídeo. Besitos. Adiós.